de los espectáculos en esta mañana de martes, gracias por estar con nosotros. Vámonos de lleno con la información de los famosos y arrancamos con Gloria Trevi y Armando Gómez. Y es que el día de ayer dieron la nota y no para bien. ¿Por qué? Porque bueno, pues se unen de una manera a la lista de famosos que hoy día están buscando, están siendo buscados por el fisco, dígase Laura Bozzo, dígase Inés Gómez Mó, y es que bueno, justamente la mañana de este lunes se dio a conocer que la unidad de inteligencia financiera ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investiguen a esta pareja, la cantante Gloria Trevi, y a su esposo, justamente Armando Gómez, por presunta evasión fiscal, por más de cuatrocientos millones de pesos. Escuche bien, súmele, cuatro cientos millones de pesos. Asimismo, la pareja se le denuncia por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, según indicaron funcionarios federales. Esta denuncia se presentó el pasado ocho de septiembre ante la oficialía de partes de la Fiscalía, luego de que se considerara que las empresas que ambos tienen en el estado de Texas, en Estados Unidos, obviamente, sería presuntamente utilizadas para evitar evadir el pago de impuestos. Según las investigaciones, se detallan que la denuncia, se menciona que hay una transferencia, escuche también, por más de siete millones de pesos que no se pagó, misma que funcionó para presuntamente detectar operaciones inusuales por parte del matrimonio. Hasta el momento, bueno, pues, es lo que se ha dicho justamente, pues, de este tema de Gloria Trevi y Armando Gómez, quienes, por cierto, ayer, bueno, pues, obviamente esperábamos algún tipo de reacción y Gloria Trevi, ayer por la tarde-noche, estuvo subiendo un TikTok, ese TikTok donde están así como que con las manitas pegando una y otra cosa, bueno, contestaba algunas preguntas, decía, estoy contestando algunas de las preguntas que me hacen, pues, más comúnmente, contestó de cuando estuvo en la presión, dice que fue, pues, este, injustamente. Contestó también cuando su mamá estuvo en presión, dijo que también fue injustamente, y luego decía una pregunta, oye, y ahora que están acusando a Armando Gómez, pues, de lavado de dinero, y dijo, mentira, yo soy proveedora de empleo, y es falsa esta, pues, declaración o este señalamiento que se le está haciendo a Armando Gómez, y bueno, pues, así, por así decirlo, contestaba Gloria Trevi, no hay ningún comunicado externo, no hay ninguna otra palabra, pues, que venga justamente esta pareja, quien está siendo señalada de esta manera, y pues, bueno, con eso amanecimos el día de ayer a través de las redes sociales, con este caso de Gloria Trevi, que por supuesto también en redes sociales, con la gente es mala, porque también se la estaban acabando, y hay algunos memes, y también algunos dichos que dicen, es que dicen que todo mundo regresa donde fue feliz, y Gloria Trevi va a regresar a la cárcel, eso ponen en redes sociales, de verdad es que, como le digo, la gente es mala, pero bueno, pues, así la situación para Gloria Trevi, y estuvieron compartiendo este tipo de, pues, mensajes, y también burlas para la pareja en todas las redes sociales, bueno, vámonos a más información y caminemos a cosas más entretenidas y más positivas, porque Alejandro Fernández, pues, está feliz, está muy enamorado, ¿con quién? Con Carla Laviaga, esta joven que estamos viendo en pantalla, muchos sabíamos que ya habían regresado, ayer para muchos fue nota, y también es entendible, porque la verdad es que ellos ya tienen una relación de años, y un momento en que se separaron, se supo que ya no andaban, que tenían buena relación como amigos, y hace tiempo empezaron a compartir fotografías, ya saben, esas de parejitas que yo pongo uno que estoy aquí, este, en la Alameda, pero no estoy junto a ti, pero yo también pongo en mi red social al mismo tiempo que estoy en el otro lado de la Alameda, y uno empieza, obviamente, como unos medio víbora, medio chismos, sin señor, señora, pues, empieza como que hacer, este, ahí los match, no, dijimos, estos ya regresaron, pues, sí, el día de ayer, Carla Laviaga estuvo de cumpleaños, y ya Alejandro Fernández compartió unas fotografías con ella, donde justamente, pues, la está felicitando por este cumpleaños que estuvo celebrando el día de ayer, muy feliz, muy enamorado, y bueno, pues, la verdad es que como les menciono, ya tienen mucho, en el mensaje se leen muchas felicidades, hoy en tu día, te deseo de todo corazón lo mejor, hoy siempre, te admiro muchísimo por todo, y sé que lo mejor está por feliz, feliz cumpleaños, y le pone, arroba Carla Laviaga, sigue así con esa luz que siempre te caracteriza, dice la productora, pues, yo no veo que diga, te amo, pero bueno, esas fotografías muy abrazados, cachete con cachete, no se la dan entre amigos, ¿verdad? Dígame usted, señora, bueno, pero así, la felicitación ayer, así, el potrillo, quien está muy enamorado, está yendo bien bastante el potrillo, soldados el fin de semana en Las Vegas, que estuvo Carla Laviaga, porque estuvo subiendo también videos, está con su nieta, ahí viene otro nieto, la única situación es la salud de Vicente Fernández, que por cierto, el día de ayer, hablando de esto, pues, vamos a brincar de una vez a ello, porque ayer se dio este comunicado, que se da lunes tras lunes, sobre la situación de salud de don Vicente Fernández, lo cual realmente no hay ningún avance así notorio, esto ha sucedido, pues, desde que don Vicente llegó al nosocomio, y que es lo que dice el comunicado, la familia Fernández y sus médicos tratantes, agradecemos la preocupación por la salud del señor Vicente Fernández, al día de hoy, 20 de septiembre, al 2021, el estado de salud del señor Vicente Fernández, se encuentra con la siguiente evolución, el estado neurológico es de despierto, con interacción constante con su familia y equipo médico, aún se encuentra en terapia intensiva por el tipo de cuidados que se requiere, su respiración se encuentra a través de traquestomía, con periodos intermitentes de apoyo, y con respiración, continuando su rehabilitación, también, pues, bueno, en esta rehabilitación, obviamente, para que don Vicente Fernández reaccione, para que tenga una mejoría notable, que realmente ha sido muy, muy lenta, así lo dicen cada semana en estos comunicados que comparten la familia Fernández a través de las plataformas digitales, bueno, pues, la verdad es que no ha habido mucho avance, ya son más de treinta días de don Vicente internado allá en Guadalajara, y bueno, obviamente, todos esperando que en algún momento, pues, de ese gran brinco, y su estado de salud mejore, y haya realmente una gran diferencia. Es la información de los espectáculos en este martes, como siempre, lo dejamos bien informado, que tenga una excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!